Si te gusta cuidar tu alimentación y come sano, seguramente ya sabes que los frutos secos tienen propiedades de lo más interesantes. Aparte de su contenido de grasa, los frutos secos son una fuente de fibra y proteínas. Y buscamos ingredientes cada vez más sanos que nos protejan e incluso curen enfermedades. Los superalimentos cumplen estos requisitos. Incluyelos en tu dieta. Cuando cocinamos, habitualmente desechamos algunas partes de los alimentos. Guarda estas cáscaras, tallos y hojas tienen propiedades muy interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!